Adios soy yo chingus como estan el dia de hoy yo soy Shiro de Shiro no Yume y bienvenidos a un nuevo video de mi canal seguramente ya leyeron el titulo de aca abajo y si hoy toca otra video reaccion la estoy grabando el mismo dia por eso tengo la misma playera y la misma cara de zombie perdon he estado esperando bastante tiempo para poder grabar este video y se trata de la cancion y del video musical que saco Hyo Young de Girl Generation oigan esta mujer me ha sorprendido muchisimo desde que saco Mystery, luego saco Wannabe y ahora con Sober que es una cancion de un estilo que a mi personalmente me gusta mucho porque es del IBM como lo que hace Kurt, como lo que hace Wiener entonces siento que me va a gustar en esta cancion Hyo debuta como DJ, como compositora, no como productora, estoy muy emocionado, no he escuchado ni la cancion y la verdad es que ya tiene como una semana que salio este video entonces la cancion se llama Sober vamos a ponernos audifonitos no se que esperar porque esta mujer ok, empezo super bien, me encanta esos sonidos a mi me matan esta mujer conforme fue creciendo se fue poniendo mas bonita ah ya yo creen que le estaban agarrando la nalga a ella, dije que es que los dedos tronados son muy predecibles ok no ha explotado la cancion la voy a subir porque siento que en cualquier momento ahi va a explotar si, me encanta pum 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 no explota como tal, asi un pum pero si ay su outfit ahi me encanto es que esta mujer antes era como el patito feo de Girl's Generation pero ahorita se puso muy bonita y ademas el cabello gris le queda espectacular a ella se corto el cabello oh my god se esta cortando el cabello ay muy perra ella soltando su cabello se hace abono total va a haber humo obviamente va a haber humo no no esta mas sober pum 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 muy perra ella ahi esta lo moven les dije es que este tipo de videos de este género musical son muy predecibles incendio total no si van a hacer un incendio hasta version en ingles hizo la mujer a ver osea ella ganando me gusta la cancion pero no me gusta mas que sus anteriores lanzamientos de hecho creo que me sigo quedando con wannabe que es la cancion que mas me ha sorprendido de ella siento que se quedo corta mi hio como que intenta llegar pero no logra llegar esta bonito el video musical esta bonita la cancion les decia hio siento yo que sem era la que menos la producia luego ni le daban lineas a la pobrecita y cosas asi pero ahora se volvio muy vivaracha le entro el sabor la enjundia entonces ella recupero su trono en el baile y me la arreglaron bien bonita en wannabe yo dije what hio que te hicieron porque me la pintaron muy bien en este tambien todo muy natural su maquillaje todo su atuendo a mi me encanta verla con el cabello gris a hiojon hay algo que me sorprendio es que sacara la version en ingles porque todos sabemos que hiojon no no era muy buena con el ingles hagan de cuenta que yo soy la hiojon de youtube porque mi ingles es pe si no what a shino secret what a shino secret dentro de las mismas miembros de girl generation decían que hiojon era la que mas trabajo le costaba hablar ingles entonces por eso me sorprendio que tuviera su propia version en ingles que esta muy bien y pues nada hasta aqui el video del dia de hoy espero les haya gustado la verdad es que disfrute mucho grabar estas reacciones y pues nada no olviden suscribirse al canal picandole al botoncito rojo que esta aqui abajo que dice suscribirse y si le pican a la campanita que esta a un lado activan las notificaciones para que youtube les avise cada que yo suba un nuevo video recuerden que me pueden seguir en todas mis redes sociales aqui abajo en la caja de descripcion tambien les voy a dejar los links para que vayan y me sigan y tambien les voy a dejar el link a mi segundo canal que es de blogs de viajes donde les subo videos con blogs de viajes recomendaciones, tips y les enseño algunos de los lugares que he conocido ultimamente tambien les voy a dejar el link a mi canal de noticias de bts por si ustedes son ARMY o les gusta bts para que vayan ahi solamente actualizo videos sobre bts y pues nada recuerden que yo soy Shiro para Shiro no Yume y nos vemos hasta el proximo video bye bye